Calidad y tradición que te transportan al norte, en los montes de Galicia. Sus croquetas de cecina y queso San Simón están llenas de sabor. No te pierdas su pulpo a feira, bien tierno. Estos son sus buñuelos de bacalao crujiente. Brutales las costullas melosas de vaca joven a baja temperatura glaseadas en su jugo. Y su lumina salvaje a la pimienta de Sechuan es genial. Terminamos con su tarta de queso gallego, muy rica y diferente. ¡Hasta la próxima!